Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Y hoy vamos a continuar hablando del tema de poner enlaces en las imágenes que hacemos para Facebook. Como sabéis, Facebook está muy estricto con ese tema y aunque han salido ya softwares que actualmente están funcionando perfectamente bien porque son nuevos, siempre tenemos que estar buscando formas de hacerlo. El último que ha salido es en Gavot, del cual tenéis una revisión. Aquí abajo os voy a dejar el enlace a ese video por si queréis verlo. La diferencia es que en Gavot, por ejemplo, solo funciona en Cloud. Sin embargo, hay gente que no tiene Cloud, que prefiere WordPress, que también está en Cloud, vamos, pero está en su propio servidor. No hace falta depender de terceros. Y para eso hay un plugin que a mí me está funcionando a las mil maravillas, pero súper, súper bien, que se llama Facebook Pick Linker. ¿Veis? Le voy a dar clic. Es plugin para WordPress. ¡Ay! Aquí tenéis que... A ver, tenéis que hacer una aplicación. Es muy fácil hacer una aplicación para este tipo de plugin. Sencillísimo. No se tiene que aprobar. No tenéis que hacer gran cosa. Simplemente lo haréis. Y sin problemas. Es muy, muy sencillo. No os deis mal, que es muy fácil. ¿Vale? Luego viene el Post on Timeline. Y aquí es donde nosotros vamos a poner nuestros posts. a dónde queremos. Es decir, aquí está el enlace a la URL que nosotros queremos dirigirlo, la imagen. Y, ojo, esto es súper bueno, el Force Share, porque va a forzar a la gente a compartir la imagen. ¿Podéis hacer que lo force o no? Por ejemplo, ya se instala como cualquier otro plugin, ¿eh? No tenéis ningún problema. Vamos a poner, por ejemplo, Post Title. Es imágenes con encanto. ¿Vale? ¿A dónde lo voy a redirigir? Bueno, en mi caso lo voy a redirigir a mi página de venta de imágenes virales. Aquí yo le pongo el enlace y luego la imagen. Voy a subir una imagen para que sea, ¿veis? Aquí tengo varias. Hay unas muy monas y vamos a ponerle, por ejemplo, una imagen que sea bonita. Bueno, pero como se prueba, este perrete. Sabéis que soy una súper fan de los animales. Bueno, ahí está. Yo le puedo poner no en Force Share o le puedo poner sí. Si le pongo que sí, mirad lo que se abre. Un Breed Page Headline. Un Breed Page Sub Headline. Un botón. El botón, el... Bueno, y aquí ya a poner el color del botón y el texto del botón. Vamos a poner que sea blue. Ah, no, el texto lo vamos a dejar en blanco. Y esto en dark blue. ¿Vale? Y voy a ponerle aquí las más bellas imágenes para tus perfiles. No, para tus redes sociales. Y aquí le voy a poner el subheader. Comparte y genera engagement. 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 Y el botón. Estás a un paso de conseguir tus imágenes. Por ejemplo. ¿Vale? Y con esto yo ya le doy clic a post. Y mirad lo que va a hacer. Aquí me va a dejar a mí, como ya creé en mi aplicación, ponerlo en mi historia, en algún amigo, en un grupo, en un evento, en alguna página que yo gestiono o como mensaje privado. Exactamente como cualquier otra. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un grupo. Y vamos a poner en mi grupo de marketing de afiliados, por ejemplo. Ay, perdón. Marketing de afiliados. Y yo le voy a poner aquí, por ejemplo, imágenes virales para compartir en tus redes. Promuévelas y gana. Ahí genera ingresos, por ejemplo. Si veis, aquí no tengo ninguna imagen. Está bien, no pasa nada. ¿Vale? Le voy a poner un post de Facebook. Recordar, marketing de afiliados. Ya está. Dice, ya está exitosamente compartida. Me voy a ir a Facebook. Estas son unas pruebas que estuve haciendo antes. ¿Veis? Y me voy a ir al grupo de marketing de afiliados. Marketing de afiliados. Este grupo. ¿Veis? Ahí está. Mirar. Imágenes virales para compartir en tus redes. Ahí está mi perro. ¿Veis qué monada? ¿Qué va a pasar cuando la gente le dé clic? Porque yo, que soy ambiciosa, le he puesto for share yes. Es, mirar, cuando la gente le dé clic a mi perrete, que es precioso, le vamos a dar clic, y se va a abrir el brief page. El brief page que yo pedí aquí. Las más bellas imágenes, comparte, bla, bla, bla. Mirad. El brief page. Las más bellas imágenes para tus redes sociales, comparte y genera engagement. Esta es un paso de conseguir tus imágenes. Si yo le doy clic aquí, nos va a forzar a compartir. Esto ya sabéis que es opcional. Podéis hacerlo o no. Mirad. Y aquí ya lo podéis compartir en donde queráis. Por ejemplo, en la mía, directamente, en mi página personal. Probando el plugin para poner enlaces en imágenes para Facebook, por ejemplo. El plugin de WordPress. Y voy a poner disponible en mi tienda, por ejemplo. ¿Vale? Y ya está. Yo le voy a dar a post en Facebook. Aquí podéis ponerlo público, privado, lo que sea, en vuestro feed, en las historias. Y le vamos a dar post en Facebook. Y cuando le demos post, que le acabo de dar ahora mismo, lo que va a pasar es que se va a ir a mi página que yo le he pedido. Mirad. Ahí estamos. Accede a este pack, que es lo que yo puse aquí. Una maravilla, ¿eh? Súper genial. Ahí está. Lo comparto. Le pone las imágenes que yo quiero. Desde Facebook. Ahí está. ¿Cuál es el problema que tiene este plugin? No podía ser perfecto, amigos. No todo es perfecto. El problema es que no me guarda las imágenes. Es decir, una vez que está ya puesto, si yo quiero poner otra, otro post, pues tengo que volver a darle click a link y empezar de nuevo. ¿Y dónde quedó esta? Se quedó estrictamente en Facebook. Ya no puedo tocarla. Ya no está en ningún otro lado. ¿Vale? Ese es el único problema que yo le veo a Facebook Pick Linker. Por lo demás, perfecto. ¿Vale? Bueno, a lo que voy. Mi lista privada lo va a tener gratis. Absolutamente gratis. Y los que no están en mi lista privada lo vais a tener por un precio sumamente accesible. Para que lo podáis poner en vuestros Wordpress y empezar a compartir imágenes sociales con enlace. Donde vosotros lo queráis. Recordad que este específicamente además tiene la opción del forzar o no. Y ya habéis visto lo que pasa cuando hacemos el forzado de imágenes. Le damos click y nos obliga a compartir para que podamos acceder. En este caso, a esta página. Pero bueno, vosotros podéis poner lo que queráis. ¿Vale? Una maravilla. Todo perfecto. No os preocupéis que hacer la aplicación es súper fácil. Os pondré un vídeo para que veáis lo sencillo que es. Y que no hace falta nada más. Bueno. Aquí abajo os voy a poner el enlace de compra. Para la gente que no quiera comprar conmigo. Y los que están en mi lista privada pues lo van a tener absolutamente gratis. Como un súper regalo para empezar bien el mes de noviembre. Bueno amigos, me despido. Espero que os haya gustado este plugin. Que está funcionando perfectamente bien. Que lo disfrutéis. Que le saquéis muchas ganancias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente, Marketer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.